Heriberto Guijalba Monteverde, rector de la Unison, comentó que se debe continuar la negociación contractual con el Sindicato de Trabajadores y Empleados de la Universidad de Sonora sin afectar a los estudiantes. El rector de la máxima casa de estudios del estado hizo un llamado a los sindicalizados que el viernes pasado estallaron la huelga a permitir que se reanuden las labores académicas en la institución. Hay que levantar, ya no hay problema con el día de salario si se reconoce que la universidad tuvo razón, hay que levantar esto y hay que sentarnos a platicar. Ellos tendrán su derecho a un emplazamiento por la parte contractual, pero yo creo que lo que tenemos que hacerlo es sin medidas de fuerza, porque no puedo discutir contrato colectivo cuando no he sido emplazado ni con la presión de una huelga muy diferente. Está en una mesa de negociaciones con la posibilidad de que estalle una huelga a que esté en una huelga. La huelga no fue por la revisión contractual, pero estamos a la mejor disposición de sentarnos, de platicar, de ver las señaladas violaciones y ver cómo llegamos a los arreglos de salario en las que sea pertinente. Grijalba Monteverde comentó que la administración no ha dicho que no se han violado cláusulas del contrato de los trabajadores, sino que las que en específico llevaron el estallamiento no fueron violadas. Con información e imágenes de Eliana Alvarado, para El Imparcial.com, Rubén Cepeda.